buenas tardes jóvenes hoy vamos a hablar de cuáles son los componentes de una propuesta de investigación así que voy a estar cubriendo todos sus aspectos y unas recomendaciones que le tengo para que sea un documento exitoso así que comenzamos con mi presentación y cómo preparar una propuesta de investigación les digo que a través de mis años de profesora por los pasados 24 años en el recinto de río piedras he tenido el privilegio de conducir investigación en el departamento de biología en la facultad de ciencias naturales en mi laboratorio dedicado a la neurobiología del abuso de drogas durante todo ese tiempo he estado íntimamente involucrada en los desarrollos de propuestas de investigación de mis estudiantes y por supuesto míos como investigadora principal de este laboratorio por lo tanto mi experiencia me ha permitido entender cuáles son los pasos más exitosos para que una propuesta que eventualmente se convierta sea en una tesis o en un artículo científico pues pueda mantener la relevancia y el éxito de ese proyecto así que pues espero que mis comentarios y recomendaciones pues ustedes la los acojan con ese prisma de que mi experiencia me indica que esta es la mejor estrategia no obstante quiero reiterar que yo vengo de las disciplinas de las ciencias naturales lo cual nosotros priorizamos el método científico así que este en ese sentido ustedes van a ver que yo vengo desde esa perspectiva no obstante puede ser utilizado en diversas disciplinas porque entiendo que sus sus partes pueden ser adaptadas a cualquier área de estudio entonces qué es lo importante antes de escribir una propuesta de investigación primero usted tiene que buscar un tema o un problema un tópico que a usted le interese no puede ser algo que usted no esté involucrado e intelectualmente con él con el mismo porque entonces que usted cree que va a pasar que usted no le va a dar importancia no le va a dar relevancia y entonces tal vez no 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 lo continúe por lo tanto tiene que ser un tema un tópico que a usted le apasione y que por supuesto esté relacionado al campo de estudio o que usted está para eso su fuente primaria de información debe ser artículos libros arbitrados que queda y de la actualidad que hablen de este descubrimiento o hallazgos de gran relevancia e innovadores dentro de su área de estudio es decir que cuando uno escoge un tópico un problema tiene que ser uno que sea relevante y de significancia en su campo de estudio ya que de lo contrario sus pares y las personas que estarían interesados en ver en su aportación al conocimiento pues realmente no le van a dar es relevante decir pero eso no tiene importancia o eso no es innovador y por lo tanto las prioridades de que eso llegue a ser publicado o llegue a repercutir en un en una transformación de ideas pues es menor lo tanto es muy importante que usted aquilate cuán relevante es el el problema o el tópico que usted está interesado en estudiar entonces también se tiene que hacer seguro 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 de que ese tema como les mencionó ahí usted tiene que estar interesado para que termine de escribir algo que sea atractivo para usted porque si es algo aburrido si es algo que usted no le ve ninguna importancia pues entonces eso va a desanimarlo al nivel de que usted no terminará haciendo el proyecto y entonces por supuesto volvemos con este componente de la parte pasión de esta parte de usted involucrarse en el proceso del desarrollo de su propuesta para que ella sea exitosa así que fíjense que tiene un componente no sólo intelectual sino también emocional porque es que eso es como usted se vincula a la experiencia de desarrollar este proyecto y aquí pues estoy citando a una a una pues este un personaje ficticio de la serie de star wars así que pues ya me estoy poniendo vieja donde esta es lía la princesa lía que decía help me obi y aquí se acuerden de la primera y realmente lo que quiere plantear esto aquí es que todo proceso de que ustedes quieren hacer de mentor todo todo proceso donde usted quiere que la investigación se desarrolle de manera adecuada tiene que estar bajo la vamos a decir no sólo la supervisión el auspicio y la integración del input de su mentor. Realmente los mentores son indispensables en este proceso porque la propuesta usted la tiene que discutir con su mentor, elaborarla junto a él o ella y demostrar, ¿verdad? Que él o ella están comprometidos para que esa propuesta termine en un proyecto final, que en el caso de ustedes es un artículo científico en la revista Ingenios o en una revista arbitrada dependiendo de su disciplina. Así que los mentores son súper importantes en este proceso. Así que hay que involucrarlos. No podemos vivir haciendo este proyecto al margen de ellos. Bien. Entonces, ¿cómo estructuramos nuestras ideas cuando vamos a empezar a escribir esta propuesta? Yo las he puesto en formato de preguntas. Usted se va a preguntar, ¿qué quiero estudiar? ¿Por qué este tópico es importante? ¿Cuán significativo o relevante es este tópico en las áreas asociadas a, o sea, mi clase o sea, mi disciplina? ¿Qué problemas va a resolverse o qué preguntas van a ser contestadas con esta propuesta? ¿Cómo edifico la idea para que al final termine en tangible, que en este caso sería un artículo científico? ¿Y cómo debo planear esta propuesta? ¿Qué requiero? ¿Qué metodología? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cómo lo voy a estructurar? ¿Bien? Así que eso es muy importante. Empezando con estas preguntas. Entonces, vamos ahora a el boquejo de la propuesta de investigación. Primero, tiene que tener un título. Debe tener un resumen o abstract en inglés que sea una sinopsis de esta propuesta. Tiene que tener, por supuesto, un componente de introducción donde haya aún toda una parte de trasfondo y significancia de por qué estamos haciendo este proyecto. También tiene que tener preguntas de investigación, ¿verdad? De cuáles son las preguntas que vamos a hacer a base de la literatura revisada. Los métodos y el diseño experimental. Tenemos que plantearnos qué esperamos que ocurra luego de que haya esta intervención o este análisis que estemos haciendo. Y, por supuesto, tenemos que tener una bibliografía. Bien, vamos uno por uno. Primero, el título. Fíjense que el título de la propuesta, usted, que básicamente es el encabezado, usted va a poder revisarlo a través de su investigación. Pero sí es importante que el título refleje lo que usted piensa estudiar. No puede ser un título muy ambiguo porque yo veo el título como su carta de presentación aquí, donde usted le da como un shot, como el shot de café cuando se... Pues ese título es el que le va a decir al que lee, ah, esto es lo que aparentemente esto es lo que va a hacer el investigador, ¿verdad? Título. Luego, el resumen o el abstract. Esto yo recomiendo, el abstract siempre se escribe, y esto es una de mis recomendaciones, al final. Fíjense que aunque está al principio, se hace al final. ¿Por qué? Porque luego de que usted hace todo el proceso de la revisión de literatura, la metodología y los expected outcomes o los resultados esperados, ahí entonces usted tiene todo un caudal de información que ahora usted la puede resumir. Y por lo tanto, el abstract siempre se hace al final, jóvenes. Pero se pone al principio en el documento. Como es un resumen, usualmente fluctúan de 250 a 500 palabras. Por lo tanto, es un párrafo. Y consiste del, ahí tiene que usted ser sucinto y revisar y demostrar cuál es la pregunta, por qué hay que hacer, por qué, cuál es lo que la literatura dice y por qué es significativo. ¿Bien? Así que ese es el abstract. Ese es el título, abstract. Y luego viene la introducción. Fíjense que la introducción básicamente es la revisión de literatura. En esa revisión de literatura usted va a presentar la importancia y significancia del área de estudio. Por ejemplo, en el caso mío, pues yo estoy interesada en identificar los roles que tienen ciertos neurotransmisores en el cerebro que median adicción a drogas. Pues yo tengo que entonces decir, la drogadicción es un problema de salud pública que impacta a millones de personas a través del mundo. Estudios han demostrado que la adicción tiene un componente neurológico. Ese componente neurológico demuestra que existen ciertos neurotransmisores vinculados al efecto reforzante de la droga. Dentro de esos neurotransmisores se han identificado dos neurotransmisores, que son dopamina y norepinefrina. Específicamente, nos interesa estudiar la adicción a psicoestimulantes. Los psicoestimulantes, ¿me siguen? Ahí ustedes ven que yo voy de lo macro a lo micro poniendo en contexto las razones por las cuales la relevancia, lo que existe en estos momentos, en la actualidad que usted escribió esta propuesta, de lo que se conoce de ese problema. Así que, ¿qué es lo que ya se conoce? Por lo tanto, ahí usted va a citar estudios previos, va a poner el trasfondo de todas las cosas que se ha dicho hasta ahora, antes de que usted se haga esa pregunta. Fíjense, eso es súper importante. Y ayúdate, usted va a tener tiempo para desarrollar esos conocimientos que se saben hasta ahora, ¿verdad? Entonces, luego de que usted plantea el status quo de conocimiento sobre ese tema, entonces usted empieza a atraer al asunto del racional detrás de su pregunta. ¿Cuál es su pregunta de estudio? Y en ese sentido, usted tiene que, cuando vaya a poner esa pregunta de estudio, usted tiene que pensar varias preguntas, y valga la redundancia. Uno, ¿cómo su pregunta de estudio se relaciona a el trasfondo que usted acaba de plasmar en esa introducción? ¿Cuál es entonces esa pregunta y cuál es su hipótesis que usted va a contestar con esa pregunta? Así que la pregunta, que puede ser el objetivo, el objetivo y pregunta, a veces el objetivo puede ser estructurado en pregunta o puede decir, el objetivo de mi investigación es identificar el rol de dopamina en la adicción a cocaína. Ese es mi objetivo, mi pregunta. O, ¿es dopamina el neurotransmisor involucrado en la adicción a cocaína? Y entonces después yo digo mi hipótesis. La hipótesis es mi hipótesis. Es decir, la que yo pienso a base de mi análisis de la literatura es que sí. Mi hipótesis va a decir que dopamina sí es el neurotransmisor principal que induce el efecto reforzante de la drogadicción. Y yo tengo entonces ahora probar que la dopamina es eso que yo dije, esa hipótesis. Lo otro interesante en que es importante también traer es que yo puedo pensar que esta es la ruta, pero tenemos también que presentar en esta revisión de literatura si hay enfoques diferentes a lo que yo pienso que es lo correcto. Porque puede decir que hay otros estudios que dicen que no, la dopamina no tiene nada que ver, es la serotonina. Pero eso hay que ponerlo, ¿por qué? Porque usted está dándole visibilidad a que su opinión no es la única que existe. Y eso también amplía el impacto que podría tener sus resultados. ¿OK? Por eso es que tiene significancia de investigación. Explique por qué su trabajo es importante. Y ahí tú puedes poner un listado de las razones por la cual están pertinentes, estudiar eso que usted está proponiendo. También, ¿verdad? Usted en ese racional puede también poner, si usted ha hecho estudios previos, todo lo que pueda abundar para fortalecer las razones y las evidencias para que usted pueda hacer esa pregunta. Volvemos, que esa pregunta tiene que tener relevancia y actualidad. No puede ser algo que a nadie le interese. Tiene que ser algo que a un sector de su disciplina le interese. Y yo no estoy diciendo que usted no dedique tiempo y esfuerzo a contestar preguntas que tal vez no están en la palestra pública o que es lo más importante ahora en el periódico. No, pero sí tienen que ser relevantes para su disciplina y sí tienen que acarrear transformación de conocimiento. Eso es súper importante. ¿OK? Bien. Entonces, cuando usted redacta un objetivo, como les dije, ese objetivo tiene que tener el interés de contestar una pregunta. Y esa pregunta no puede ser una pregunta que tenga, tú sabes, el mundo entero para que usted la conteste. No. Tiene que ser específica, enfocada en ese objetivo que usted quiere de esa propuesta, de esa tesis, de esa idea que usted quiere desarrollar. ¿Bien? Así que acuérdese que si usted abarca demasiado, entonces nunca va a contestar nada. Porque si yo lo que quiero es averiguar o estudiar, vamos, algo que es difícil de probar de manera específica, pues entonces usted puede terminar haciendo un proyecto que no tenga el impacto que usted quiera. ¿Bien? Así que debe de enfocarse en esa pregunta y contestar en esa pregunta. Tiene que contestar cómo es que usted pretende contestar esa pregunta y también adelantarle al que lee, al que está evaluando su propuesta, qué usted cree que va a pasar cuando conteste esa pregunta. Que está relacionado a los expected outcomes, ¿ok? O los resultados esperados. ¿Bien? Entonces, el plato fuerte de la propuesta es la metodología joven. Claro, la revisión de literatura es súper importante porque tú pones ante el lector la relevancia de por qué. Luego les dice, voy a hacer esto, pero ahora le va a decir, ¿cómo voy a hacer esto? Que es a través de la metodología y el diseño experimental, que en nuestro caso en las ciencias naturales, pues es un aspecto importantísimo. Entonces, los métodos. Los métodos. Tiene que decir cómo vas a conducir el estudio o el análisis. Primero tienes que entonces, en este caso, explicar tus recursos clave, ¿no? De dónde va a venir, pues, en la ciencia natural son los materiales y los equipos. ¿Qué necesitas para contestar esta pregunta? Pues, por ejemplo, en mi caso, pues yo uso modelos animales de adicción para determinar el aspecto del cambio del rol de dopamina en la adicción. Pues, yo necesito, pues, esta cantidad de animales, esta cantidad de drogas, este equipo, estos recursos, etc. ¿Ven? Así que la metodología incluye sus materiales o recursos. Pues, si fuese en las ciencias sociales, pues, acceso a base de datos, grupos focales, entrevistas, análisis estadístico. Eso ahí interviene el análisis de los datos. ¿Cómo es que vamos a analizar los datos? Si vamos a usar estadísticas, si vamos a hacer regresión o ANOVA, o si vamos a hacer un análisis cuantitativo o cualitativo. Todo eso es parte de la metodología. Si usted va a usar entrevista, tiene que hablar de a quién va a entrevistar los sujetos de estudio. Pues, si son jóvenes o son mujeres, son hombres, son niños. Esos son si son sujetos de estudio. Y, por lo tanto, para alcanzar eso, hay una serie de regulaciones. Si estamos hablando de sujetos de estudio, en particular sujetos humanos, pues, tiene que pasar por que se apruebe el protocolo para poder hacer esos experimentos, que sabemos que tiene que pasar por el sedazo de SIPCHI. Si yo estuviéramos hablando de modelos de estudios con animales, pues, en mi caso, yo tengo que someter mi protocolo para que eso sea aprobado por el Comité de Ayacub, que es un comité institucional que vela por el bienestar y el buen uso de estos animales en la ciencia. ¿Bien? Así que, fíjense que hay toda una serie de regulaciones que nosotros habíamos hablado anteriormente cuando se acuerdan en la charla que les di sobre ética en la investigación, ¿verdad? También, ya les dije, hay que explicar cómo vamos a analizar los datos, cómo vamos a coleccionar los datos, cuál es el método que vamos a usar, que ya estamos diciendo, y cómo esos métodos que se escojan están relacionados a su investigación. Así que hay que darle la, porque si usted está estudiando una tendencia de conducta humana, pues, usted tiene que, pues, evidentemente, cómo la va a, si es que va a hacer entrevistas, va a hacer grupos focales, todo eso tiene que estar basado en por qué eso es importante. Si estamos viniendo desde la literatura y estamos analizando textos de diversos autores, pues, entonces, hay toda una metodología para el análisis de esos textos. Por supuesto, desde la literatura, pues, se utilizan, tienen sus propias estrategias de análisis y eso hay que documentarlo en la sección de metodología. Y, finalmente, ¿qué resultados usted está esperando? Aunque está en la parte de métodos, pero eso es como el hilo conductor hacia lo que usted propone que va a pasar, ¿ok? ¿Qué es lo de los resultados esperados? Y contestas dos preguntas. O sea, ¿cómo esos datos o esa información que usted está recopilando confirma o no su hipótesis, ¿ok? Así que, si yo, luego de haber hecho mi proceso empírico, ¿verdad? Experimental de identificar que, ciertamente, dopamina tiene que ver con la, pues, la adicción a las drogas, pues, yo tengo que demostrar cómo esos datos que yo voy a coleccionar me van a permitir contestar esa pregunta. Y, al final, asegurarse que lo que usted pretende encontrar es importante y relevante para el futuro, ¿verdad? La investigación que usted está desarrollando, ¿ok? Así que, fíjense lo relevante que es esa parte de resultados esperados, ¿ok? Bien. Y luego de eso viene la bibliografía, que, obviamente, es una lista y esto hay todos los formatos que ya se han discutido con ustedes en los seminarios, ¿verdad? Donde usted no va a poner todo lo que usted piensa que es importante. Usted primero tiene que ser que lo que usted ponga en la bibliografía es algo que usted ha citado en el texto. Bien importante. Así que, no pueden haber referencias que no hayan sido aludidas en el texto. Muy importante. Así que, usted tiene que asegurarse que haya correlación entre esas ambas cosas, ¿verdad? Y esas referencias tienen que estar en formato de lo que diga su mentor o la disciplina, que puede ser en MLE o APA, ¿ok? Entiendo que cuando usted ya esté listo para trabajar el documento de ingenio, usted puede usar ambas, pero eso lo puede encotejar en el website de la revista. Y opcional, hay ciertas, en ciertos casos, uno puede hacer una bibliografía anotada y dándole así al lector, pues, ¿por qué esta referencia en particular fue tan importante utilizarla? Para contestar esa pregunta que usted está proponiendo. Pero eso es opcional. Usted no tiene que hacer una bibliografía anotada, pero hay en ciertas disciplinas, eso se acostumbra. Bien. Así que, vamos a repasar con este diagrama. Y miren que dice que es el Full Proof Research Proposal Template. Vamos a ver. Pero esto es para ayudarlos a ustedes. Primero, ven que el tópico general, ¿verdad? Seguido por aquí, lo que se plantea es que entonces estamos hablando de, usted va en la introducción luego del título, del abstract, entonces, dos párrafos donde usted tenga. Una referencia breve de la literatura donde diga, esto es el gap, ¿ves? El gap of knowledge. However, ¿verdad? Entonces, dice, esto está pasando. No obstante, expertos en el campo dicen que no se ha atendido este, ta, 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 ta. Y ahí usted va y dice, el gap of knowledge, ese espacio de falta de conocimiento con respecto a este tema, es urgente porque es bien mal, no se conoce nada y por lo tanto yo soy la que voy a contestar esa gran pregunta. Y entonces ahí viene lo de las preguntas, el research questions, yo voy a aplicar esto para apoyar mi investigación en esto. Los específicos del proyecto, ahí viene el background significado, donde la localización, el contexto, las limitaciones del proyecto, que eso es muy importante, que también es importante mencionar, igual que los datos que no, que son, contrastan con los suyos, que hasta ahora se haya estudiado. Entonces, la revisión de literatura, que eso ahí usted desarrolla, la metodología, que depende de la disciplina, tiene que haber y se recomienda un timeline de que usted va a alcanzar en estos milestones o estos hitos de ese proceso. Entonces, pues, usted ya podría decir, pues, ya en diciembre entregué la propuesta, en enero voy a recolectar datos, en febrero voy a analizar los datos, en marzo estaré discutiendo los datos con el mentor, en abril estoy escribiendo el artículo, en mayo lo someto. Eso es un timeline. A veces necesita presupuesto para las propuestas y eso, pues, en este caso, pues, dependería de cada una de ellas y eso también se discute con el mentor. Y, finalmente, tiene que haber una conclusión o unos expected outcomes, ¿verdad?, de cómo tú vas a contribuir con esta propuesta, ¿ok? Estos son también los notes and bolts que podríamos mencionar con respecto a este tipo de estructura para la propuesta. Bien. Y aquí es otra manera de verlo con los, el outline que les mencioné. Bien. Y aquí les menciono, ¿verdad?, el título viene con el, fíjense que aquí volvemos, un título de trabajo. Porque el título puede cambiar tan pronto usted termine. La propuesta puede ser en lo positivo como en lo negativo. Bien. Luego viene el abstract, ¿verdad? Y esa es una visión concisa de su estudio. Tiene que haber el problema del research, ¿no? Donde usted discute, ¿verdad?, qué usted va a estudiar y su significancia. Aquí, en la revisión de literatura, acuérdense, ¿verdad?, que, claro, aquí la ponemos antes del title page, porque se supone que usted está leyendo la literatura para poder hacer estas preguntas. Pero son parte indispensable del proceso, ¿verdad?, de la propuesta. Y que tenemos esa revisión de literatura donde usted presenta y hace evidente, ¿verdad?, del conocimiento que se sabe hasta ahora. Usted entonces va de ahí a proponer unas preguntas de investigación, que usualmente pueden ser tres preguntas. Luego va a decir cómo va a hacer la investigación a través de su metodología y va entonces a tener un time frame o un, donde delinee, ¿ok? Yo puedo hacer este experimento, esto me va a tomar para hacerlo. O este estudio, esto me va a tomar para hacerlo. ¿Bien? Así que todos ven que necesitamos todas estas partes para alcanzar nuestra propuesta. Y esto es para demostrarles, esto es más bien para cuando ustedes entren a escuela graduada. Y aquí ven que les tomó cuatro años, bueno, un, dos, tres, cuatro, sí, cuatro años, en terminar desde propuesta hasta tesis. Y fíjense todo lo que se necesita. Y se acuerdan del Independent Developmental Plan, que hablamos del Plan Individual de Desarrollo. Pues es lo mismo. Se acuerdan que yo les pedí que pusieran a corto y a largo plazo. Pues lo mismo sería para la propuesta y para su tesis. ¿Ven? Se destine el problema. Se hace la revisión de literatura. Mire, todo el tiempo que le tomó. Se analiza los datos, ¿verdad? Se destine, se hace el diseño, el análisis de este conocimiento, el diseño experimental. Se hace el experimento, se evalúa, se crea un marcado en la relevancia. Se documenta, se escribe el artículo, se lee el artículo, se somete a la tesis y viva voce. Que ahí usted presenta, defiende y se hace THD. Así que, básicamente, usted está al punto de esto. Luego, tiene que seguir siendo experimento, demostrando su propuesta, escribiéndola y, finalmente, presentándosela al Joel Supremo, que es su mentor de tesis. Lo cual, yo encontré esto bien cómico, pero a la vez muy real de lo que muchos de nosotros en Escuela Graduada pasamos. Así que aquí podríamos tener a cualquiera de ustedes en un futuro. Y quiero terminar con una cita de uno de los héroes mundiales, que es Nelson Mandela, que decía que, al principio, it always seems impossible until it's done. Y eso es lo que yo quiero decir. Ahora mismo usted dice algo, mío, esto yo no sé qué hacer. No se asusten. Esto es parte del proceso. Es algo que usted va a tener, el apoyo y la ayuda de sus mentores, de la coordinadora de iniciativas estudiantiles, y que usted conoce a Cristina, de Sobeida, de estas servidoras, las que ustedes necesiten para alcanzar esa meta. Porque aunque piense que es imposible, hasta que se haga, usted va a ver que no. Así que que tengan excelente tarde, espero que les haya ayudado este video, donde les explica cómo hacer una propuesta de investigación. Así que que tengan muy buenas tardes. Y aquí termino yo. Voy apagando esto aquí. Y diciéndoles hasta luego. Bye. No, no tengo que apagar. 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 Gracias por ver el video